La laguna de Quirococha está bien estable, así que es muy importante que el Parque Nacional de Quirococha nos pueda demostrar qué ha ocurrido. Estamos ubicados acá en la laguna de Quirococha. Hay una gran preocupación porque ha perdido el origen natural de su color. Esta era una gran atracción turística, pero hoy lamentablemente no luce ese color azulino hermoso que era una gran atracción. Aparentemente habría habido derrumbes de cerros y lamentablemente no ha sido recuperado hasta el día de hoy. Sería importante que los responsables del Parque Nacional Guajarán nos indiquen, nos señalen qué han hecho. Anteriormente esta era una laguna muy atractiva. Hoy lamentablemente se ha perdido ese color original. La laguna de Quirococha. Esta laguna de Quirococha está ubicada rumbo hacia las ondas de Chavín de Huántar y la provincia de Huari. Necesitamos una respuesta urgente por parte del Parque Nacional Guajarán. Esta era una zona de recreación de Quirococha.